Su cuerpo no resistirá mucho tiempo. Lo haré mil pedazos en un segundo. ¡Dame mi fuerza, de caso! En pleno apogeo del manga de Saint Seiya en Japón en el año 1986, el rápido éxito que este tuvo fue proyectado comercialmente por Bandai Japón para lanzar al mercado distintos productos relacionados a esta popular historia. Tal como ya se habían realizado con otras series populares de la época. Dentro de las distintas líneas de juguetes de Saint Seiya y con el posterior éxito de la serie de animación producida por Toy Animation, la más popular y querida fue la conocida como Saint Cloth Series. Elaborada a principio del año 1987, esta línea en la actualidad ha transformado sus figuras en objetos de culto muy coleccionable y en caso de alguna de sus piezas con un gran valor comercial debido a la dificultad de encontrarlas en el mercado y sumado a la cantidad de años desde su comercialización. Valor evaluado según el estado de mantención de cada una de estas. Como principal característica fue la composición de este juguete. Una figura articulada que contaba con piezas de plástico y metal, las cuales permitían montar la figura de diversas formas. Tanto la armadura en el object simulando las memorables poses de las escenas más espectaculares presentes en la épica historia de los santos de Atena. En el apartado técnico de estas figuras, las mencionadas piezas de metal correspondían a una técnica de fundición denominada diecast, la cual dotaba de mayor calidad y resistencia a estas y permitía elaborar, en este caso, juguetes más complejos y con mayor posibilidad de manipulación. El atractivo de esta línea también se demostra en su caja, un vistoso color amarillo y con alucinantes ilustraciones que mostraban a los distintos personajes y sus armaduras y que, a mis ojos de adulto hoy, no puedo dejar de apreciar el gusto y el detalle de cada aspecto de estas, siendo un juguete de gran calidad que, para un niño de aquella época, era un preciado tesoro para coleccionar. Para comenzar la historia de estas figuras, podemos remontarnos a enero de 1987, cuando fue lanzada la denominada Frisborne, la cual correspondería a las figuras de sus protagonistas, los santos de bronce, Seiya, Shiryu, Iki, Hyoga y Shun. Obviamente, se toma como referencia la primera versión de sus armaduras, manteniendo el diseño original del anime a cargo de Chinguaraki. Estas figuras sobresalieron en aquellos tiempos por diversos motivos. Como ya mencionaba anteriormente, por su calidad, su vistosidad, la maniobrabilidad, a niveles más complejos que un juguete promedio, debido a la gran cantidad de articulaciones y, además, por el alto costo para la época. Su precio de lanzamiento era de 2.300 yenes, pero era justificado para la enorme calidad y concepto innovador para las figuras de acción de la época. El enorme éxito inicial dio el vamos a nuevas series de figuras, a cargo de Bandai, las cuales se realizaron en orden cronológico del anime. A continuación de la serie de figuras de los caballeros de bronce V1, Bandai lanzó las figuras de los primeros antagonistas de la serie, los santos negros. Básicamente, estas eran las armaduras V1 de bronce repintadas de un negro. Sin embargo, Bandai no confió en las ventas de estas nuevas figuras, por lo que se tradujo en la producción de solo 12.000 copias de cada una de estas. Por el contrario, observaron que la serie presentaba cada vez más antagonistas y era urgente en términos de ventas crear nuevos héroes en la historia. Es así como solicitaron a Toy Animation la inclusión en el anime de los caballeros de acero, tomando como modelo el éxito americano Los Centuriones, un formato de EVE cibernético, concepto muy aceptado y popular en Japón de ese entonces. De esta manera, posteriormente son lanzadas las figuras de los caballeros de acero, Shou del escudo aéreo, Daichi del escudo terrestre y Uchiyo del escudo marino. Dentro de las series más esperadas se encontraba la de los Santos de Oro, unas hermosas figuras de un total cromo dorado, con los detalles específicos a cada caballero, sobresaliendo el bello signo zodiacal sobre un pedestal, característica del armado de estas figuras en general, ya que todas estas se montaban con las mismas piezas de las armaduras de los Santos, lo que era un entretenido y llamativo detalle para integrar a las posibilidades de juego. Como curiosidad de esta serie, por ejemplo, la armadura de Tauro tiene dos versiones. La primera se conoce como la versión rosada, debido a que esta presenta esa tonalidad en la armadura, y su caja es de plumavit con tapa, siendo la versión más rara. Y la segunda es la versión con cromo dorado más homogéneo, y cuenta con protección tipo blister. Esta figura en general presenta varias peculiaridades que la hacen resaltar del resto, y por cierto, llama aún más la atención al ser la de mayor tamaño de la serie, para así representar de manera más fiel al enorme Aldebaran de la animación. Yogar, duerme en paz, no pude cambiarte, mi plan no resultó. Pero habías muerto de cualquier forma, de haber seguido adelante. Probablemente esto fue mejor, porque no tuviste que morir tu rosa de ti. Déjame sepultarte, es la única cosa que puedo hacer por ti. ¡Saint Seiya! Antes de continuar señalando las principales series de figuras, cabe destacar un importante detalle que muestra el éxito avasallador de la serie Saint Cloud Series. Y es que, a sólo 12 meses de su lanzamiento, se logró la venta de 5 millones de unidades, evento que Bandai denominó The Saint Cloud Series The 5 Million Seller Memorial Version, en el cual se vendieron versiones repintadas de los caballeros de bronce B1 en dorado. Continuando con la serie de figuras, las versiones de las segundas armaduras de los santos de bronce se lanzaron en la serie denominada Newborn. Asimismo, siguieron otras series como las de los dioses guerreros de Asgard y los generales marinos de Poseidón, de los correspondientes arcos de anime en emisión. Respecto a la anterior, la primera parte de los llamados God Rod, fueron lanzadas las figuras Siegfried, Sid, Hagen y Fenrir, y más tarde, las figuras de Mime, Alverich y Tol. Además, cabe mencionar que más tarde se lanzó una figura de edición especial, bot de hardcore, con una cantidad más limitada a la venta, lo cual es un detalle a considerar en la actualidad, ya que por ese motivo se ha convertido en una de las figuras más buscadas y de mayor valor debido a su escasez. Las figuras de la saga de Poseidón merecen comentario aparte, ya que por ese entonces la serie se encontraba perdiendo algo de popularidad en el país nipón, lo cual afectó a las ventas de sus figuras. Por el contrario, respecto a la calidad de estas, cabe mencionar que en este punto habían llegado a destacar por una mejora en la calidad y cantidad de detalles, siendo estas el arrascar poseedoras de algunas de las mejores figuras de todas las series lanzadas. Ya a estas alturas, las ventas de las figuras Saint Cloud series no cumplían las expectativas mínimas, por lo que se cancela tanto la producción como la misma animación. Sin embargo, el cierre definitivo de la serie fue en 1989, en el mencionado quinto presento de los caballeros de bronce negro, en la segunda versión de su alma aura, con muy pocas unidades a sortear, 10.000 de cada uno de estos. Como curiosidades generales podemos comenzar mencionando que, al haber lanzado figuras durante un anime en emisión, estas presentaron en su momento figuras con algún ajuste como lo son el caso de Seiya, segunda versión, la cual en su primer lanzamiento tenía un error en el montaje de sus sombreras y era de un ligero tono azulado, llamada Blue Version, para luego lanzar la versión corregida denominada Regular Version. En el caso de la armadura del Fénix B1, contaba con un color cobrizo, luego una versión con los colores morados, más similar a los colores usados en la serie de televisión. Otro caso es las llamadas versiones Heavy Metal, figuras de 19 centímetros de los Santos de Bronce, por lo cual fueron conocidas como las versiones Gigantes, en relación a aquellas de tamaño estándar. Sin embargo, solo se llegaron a lanzar las figuras de Pegaso, Cisne y Dragón. Su composición, a mi parecer, era más tosca y de menor calidad. Sin embargo, hubiese sido una interesante opción de juego alternativa a la que otorgaba las figuras pequeñas. Una opción que tuvieron algunos afortunados nipones en aquella época fue participar de los 5 concursos de Bandai llamados Melaway o Presentos, realizados a lo largo de todos los años de lanzamiento de la Saint Claude Series. El concurso consistía en recortar el cupón presente en la parte trasera de la caja de la figura adquirida y enviarlo a Bandai, con la posibilidad de ganar una figura especial. Aquellas figuras, actualmente, se encuentran en la lista de las más buscadas y valiosas, ya que su obtención era dificultosa, y por ende, su escasez actual es aún mayor a aquellas con un menor número de unidades vendidas, pero lanzadas a la venta al público general. Dentro de estas se encuentran, por ejemplo, la armadura de Sagitario Fake, el patriarca con su trono, la armadura de Odín, la cual era solo armadura plástica, sin el personaje, las Saint Claude Boxes, o también conocidas como las Pandoras Boxes, cajas donde los santos guardaban sus armaduras, y finalmente, los caballeros negros segunda armadura, una versión repintada de la armadura B2. El set de los caballeros del Zodíaco se compone por uso completo de cumpleaños, por máscaras, por mochilas, por loncheras, por maletines, por calcetines, todo eso de los caballeros del Zodíaco, tus héroes favoritos, tres ganadores, y recuerden que el viernes tenemos la bicicleta. Luego de cancelada la serie y la producción de la línea Saint Claude Series, el coleccionismo para los fanáticos se vivió principalmente a través de la búsqueda de figuras por internet, especialmente aquellas que habían estado disponibles solo en Japón. El interés siguió existiendo en los fanáticos, inclusive en muchos países no solo con las figuras originales, sino con líneas de figuras denominadas bootlegs, o figuras piratas, principalmente chinas, y que atraían tanto por sus versiones inéditas de los personajes, o, muchas de ellas, con curiosos y excéntricos diseños, que poco tenían que ver con las complejas y detalladas versiones originales de la línea clásica. Sin embargo, a ser lo único disponible para jugar, obtuvieron un gran cariño en los coleccionistas. Al pasar los años, existieron algunas instancias en que se demostró un genuino interés en los fans de seguir adquiriendo productos de Saint Seiya, como por ejemplo las figuras inéditas de las Cloth Doradas de los Caballeros de Bronze B2, de regalo para las mil primeras personas que adquirieran los DVD Box en Asia de la remasterización de la serie, dividida en cinco volúmenes a la venta entre los años 2002 y 2003. Cada una de ellos, con la figura del personaje presente en la postada. Además, otro ejemplo a destacar, y el cual fue clave para el resurgimiento del coleccionismo de Saint Seiya, fue la emisión de la tan esperada serie de animación Saint Seiya Hades, Capítulo del Santuario. Este fue el momento clave de una nueva línea de figuras, que continuaba la cronología de la historia, revive el mercado para Saint Seiya y revive el coleccionismo en sus fanáticos. Elaborados en Hong Kong, estas figuras mantenían la esencia de la línea original al contar con un muy buen diseño, intentando acercar más al personaje del anime, además innovando con la incorporación de dos caras y cabellos removibles. Sin embargo, el punto negativo, no tiene su materialidad, ya que las piezas, en mayor medida plásticas, hacían a la figura más frágil y difícil de montar. Además, la pintura de estas eran de muy mala calidad, y al pasar el tiempo, terminaban descascarándose y esparciéndose por todos lados, haciendo esto un completo desastre. La primera oleada de estas figuras fue lanzada en el año 2003, y correspondió a los cinco santos dorados revividos, Géminis, Cáncer, Capricornio, Acuario y Pisces, y un personaje inédito, Shion de Aries, el Maestro de Mu. Sus armaduras eran aquellas otorgadas por Hades, las cuales se denominaban Zapuris, y correspondían a unas variantes de las versiones doradas, pero con tonos oscuros y con matices morados. Luego de estas, en diciembre del 2004, se lanzó la primera figura de un villano de la saga de Hades, el juez de Inframundo, Radamantis, el cual mantenía el mismo diseño de la caja de las figuras de la primera oleada. A partir de ahora, la producción de nuevas figuras queda en pausa, para darle paso a la realización de reediciones de figuras antiguas. En el 2006, se reanudó a la producción con el lanzamiento de tres figuras, Giganto, Papillion y Ofyuko, cuyo empaque cambió en relación con las antiguas figuras. Ahora cuentan con un estilo similar a una nueva línea en producción, la denominada Mid-Clot. Por lo cual, pudiesen considerarse como unas figuras de transición entre la línea clásica y la evolución de estas. Lo anterior, respondió un intento de Bandai por no descontinuar de inmediato la línea Saint-Clot series. A partir de ahora, la línea Mid-Clot, la cual se caracterizaba por ser una figura de mayor tamaño y de mejores detalles al punto de representar de manera muy exacta el diseño de los personajes de la animación, comienza a desplazar el interés del coleccionista que había acaparado hasta ahora la línea clásica. Poco a poco, la línea clásica fue perdiendo interés, y por ende, la producción se volcó en reemplazarla por la nueva línea Mid-Clot, la cual ganó en diseño estético y comenzó a popularizarse rápidamente, renovando el coleccionismo con un nuevo aire y fanaticada, y dejando atrás la impresionante calidad de las figuras clásicas, que fueron nuestro objeto de deseo por tantos años. Es una lástima saber que existen los diseños de las armaduras B3 para la línea Saint-Clot series, sin embargo, era demasiado tarde. En mi experiencia personal, siendo un niño a mediados de los 90, recuerdo mi fascinación por la figura de Saint Seiya, de las cuales, el primer acercamiento fue por medio de los comerciales emitidos al ver los capítulos que se transmitían en el canal de televisión Chilevisión. La empresa Cargo era Inexporta, la cual trajo a Chile ediciones españolas, y al parecer también francesas. Su valor en ese entonces era de 15.000 pesos, un valor no menor para un juguete promedio. Ver los capítulos emocionantes un sábado por la mañana era un premio luego de una semana llena de deberes, lo que, sumado a ver los comerciales, las geniales figuras de nuestros personajes favoritos prontamente se convirtieron en toda una experiencia, ya que era la primera vez que un conjunto de elementos me hacían vivir con una novedosa emoción esta serie de anime. Una serie que escondía valores, que nuestros padres quizás hubiesen preferido que lo hubiésemos aprendido de otra forma. Todo lo anterior se transformó en una hermosa nostalgia, una vuelta a la niñez, al coleccionar cada una de estas figuras. Lo importante no es tenerlas todas, ni necesariamente en un perfecto estado, sino que el coleccionismo de la Saint Claude Series es el recuerdo de un momento de inocencia y emoción, que afortunadamente, aquellos que disfrutamos de la serie en aquella época tuvimos la oportunidad de jugar con estos juguetes, y por cierto, el día de hoy, las recordamos con una especial nostalgia.